¿Qué es una hormona luteinizante? La hormona luteinizante es una hormona que ayuda a regular los procesos reproductivos en hombres y mujeres. Es producido por la glándula pitoitaria. En las mujeres, la hormona luteinizante ayuda a regular el ciclo menstrual y la ovulación. En los hombres, esta hormona estimula la producción de testosterona, que desempeña un papel importante en la producción de esperma. La determinación de la cantidad de hormona luteinizante presente es un paso común en la investigación de la infertilidad en mujeres y hombres. En las mujeres, la cantidad de hormona luteinizante presente en el cuerpo varía a lo largo del ciclo menstrual. La hormona aumenta rápidamente justo antes de que ocurra la ovulación. Se puede usar un análisis hormonal para evaluar las irregularidades en los ciclos menstruales de las mujeres, determinar la menopausia y determinar la pubertad temprana y tardía en los niños. Una prueba para determinar la hormona luteinizante puede determinar si una mujer está ovulando. Esto se puede hacer como un examen de orina. Estas pruebas pueden ayudar a las mujeres a determinar cuándo son los días más fértiles de su ciclo menstrual. Las pruebas caseras están disponibles en la farmacia. Las mujeres, también pueden usar métodos de concientización sobre la fertilidad, como tomar la temperatura basal de su cuerpo y observar sus secreciones vaginales para controlar la oleada de hormonas que indican sus días más fértiles. Otros análisis de la hormona luteinizante requieren un análisis de sangre. Debido a que la cantidad de esta hormona cambia para las mujeres durante un ciclo menstrual, es posible que se deban realizar pruebas durante varios días. Muchas condiciones pueden cambiar los niveles hormonales, incluyendo algunos medicamentos. Los niveles hormonales normales varían no sólo durante el ciclo menstrual de una mujer, sino también según la edad y el sexo. Los niveles anormalmente altos de esta hormona pueden indicar que los ovarios de las mujeres no están funcionando, se les han extraído o la pubertad temprana en las niñas. Los niveles altos de hormona en los hombres pueden indicar que los testículos no funcionan o se han eliminado, o el síndrome de Klinefelter. Los niveles bajos en mujeres y hombres pueden indicar un trastorno alimentario, estrés, insuficiencia de la glándula pituitaria, daño a parte del cerebro o bajo peso corporal. Los niveles bajos en mujeres y hombres pueden indicar que los ovarios de la glándula